Elito de la Edición Bueno, a todas las personas que están ahí en el fondo Fuis que amé de pasión Y no sé por corazón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura y el amor Llenaste mi vida y después te di pa' de ti Si le decía Dios, yo te di pa' de ti Y de mis ojos abiertas buscar en mi camino Y que me sientas mujer solamente conmigo Y de mis ojos abiertas buscar en mi camino Y de mis ojos abiertas buscar en mi camino Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y de mis ojos abiertas buscar en mi camino Y de mis ojos abiertas buscar en mi camino Y de mis ojos abiertas abra en mi camino Y me sirve por la noche Que sientas mujer, solamente tú